Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. En este capítulo les traigo este tema que he titulado Proteger archivo con una contraseña. Este es el resultado de una sugerencia que nos hizo nuestro amigo Carlos Roa. Por acá lo voy a poner. Dice, estas sugerencias nos las hizo en el capítulo anterior. Dice, algo que ayudaría a toda la comunidad es que cuando yo tengo mi libro de Excel en mi computadora, si alguien de mi trabajo lo obtiene sin mi consentimiento, no lo pueda utilizar. Esta persona puede conocer la clave de entrada y trabajar en el archivo desde mi PC. Pero si lo copia a otra PC no le funcione. Pues bien, me di a la tarea de investigar y les traigo dos opciones. Una con un tipo de archivo. Normalmente trabajamos con archivos con extensión xlsx y en otras ocasiones con extensión xlsm. El primero son archivos que no tienen macros. El segundo sí. El primero de ellos le podemos implementar una contraseña. Vamos a abrir el archivo. Pero este tipo de contraseñas o esta forma de implementar la contraseña es vulnerable ya que nos permite mediante algún programa en línea poder descifrar esa contraseña. A este yo le he asignado una contraseña 1, 2, 3 y 4, 5, 6. Vamos a ver la forma de implementar esta contraseña. Voy a dar clic en guardar como. Como. Examinar. Y aquí en herramientas tenemos esta opción que dice opciones generales. Aquí ya tengo implementado esa contraseña. Aquí es donde nos va a pedir una contraseña de apertura y una contraseña de escritura. Le he puesto 1, 2, 3 y 4, 5, 6. Al darle aceptar nos va a pedir confirmar esa contraseña. Ahorita vamos a quitarle esa contraseña que ya tiene implementada para hacerlo de cero. Guardamos el archivo. Guardamos el archivo. Me dice que ya existe. Vamos a cerrar este archivo. Vamos a abrirlo nuevamente. Y como ya le he quitado la contraseña, no me la pide. Vamos a implementar nuevamente esa contraseña. Examinar. Examinar. Herramientas. Opciones generales. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Nos pide confirmar la primera contraseña. 1, 2, 3. Y nos pide confirmar la segunda contraseña. De esta forma implementamos esa contraseña a nuestro archivo. Y si le damos cancelar, no nos abre el archivo. Si escribimos cualquier otra contraseña, no nos permite abrirlo. Simplemente no nos deja acceder a él. Les repito, este tipo de archivos, la desventaja es que fácilmente podemos descifrar esa contraseña. La segunda opción es mediante una macro, mediante código BBA. Es un poco más difícil de descifrar esa contraseña. En este le he implementado esta contraseña Excel como lo hicimos en el capítulo anterior para poder acceder al archivo. Excel con la primera en mayúscula, como lo vemos aquí. Vamos a entrar al editor de código. También le he implementado la misma contraseña que implementamos en el archivo anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta contraseña es para acceder al código. Es importante que si le ponemos una contraseña de apertura al archivo, también implementemos la contraseña a nuestro código BBA. Bien, vamos a ver el formulario para implementar la contraseña de apertura. Pero antes de ver lo del formulario, este código de apertura en this workbook, en el evento open, vamos a implementar esa contraseña como lo hicimos en el capítulo anterior. Aquí en la pregunta, vamos a regresarnos, nos dice que si lo copia a otra PC no le funcione. Para que no le funcione en otra PC, he implementado aquí una función que se llama el nombre del PC. Con esta función vamos a obtener el nombre del PC donde estamos abriendo el archivo. Esta es una variable que me trae el nombre del PC. Por lo tanto, esta función la voy a poder utilizar con esta variable, nombre PC. Le vamos a decir en el evento open de nuestro archivo. Si el nombre del PC es igual a este, que es el nombre de mi computadora. En ese momento le voy a ocultar la aplicación y le voy a mostrar el formulario donde le vamos a pedir la contraseña. Es este pequeño formulario donde tiene un label y una caja de texto. En caso de que el nombre detectado del PC sea diferente cuando lo intente abrir en otra computadora, simplemente cerrará la aplicación. Ni siquiera le va a mostrar este formulario para escribir la contraseña. Ahora, en el formulario es simple implementar esa contraseña. Igual como lo vimos en el capítulo anterior donde implementamos en el password de nuestro login, en este campo que se llama textbox1. Aquí vamos a ocultar la aplicación nuevamente, que ya lo hemos ocultado en el evento open, pero vamos a ocultarla nuevamente. Y vamos a decirle que si el dato escrito en la caja de texto es igual a Excel, en ese momento nos va a mostrar el archivo y va a cerrar este formulario. Esta contraseña puede ser más robusta, una combinación de números, letras y símbolos para que sea más difícil descifrarla. Bueno, cuando abre el archivo en la misma computadora, si se cierra este formulario, queremos que también se cierre la aplicación. Si abrimos este, si damos doble clic en nuestro formulario, ahora se abre en el evento terminate, pero normalmente cuando no tenemos implementado ningún código, se abre en el evento initialize. Y estando en este evento tenemos que buscar el evento terminate. Y ahí vamos a decirle lo siguiente, si la aplicación está oculta, que va a estar oculta cuando tengamos el formulario visible, en ese momento cuando le dé clic en este botón cerrar, en este botoncito, en ese momento se va a cerrar la aplicación, porque si no sabe la contraseña, pues lo que le queda es cerrar el formulario. Por eso estamos implementando esto, ya que si no lo implementamos en este evento, se queda en segundo plano abierto el archivo y si abre la aplicación cualquier otro archivo, va a poder ver ese archivo que está protegido con contraseña, por lo tanto no tendría mucho sentido esta contraseña, si no aplicamos en este evento este código. Ok, este es el evento terminate. Ok, les voy a dejar el archivo, ese es el nombre, proteger archivo con extensión xlsm. El otro no se lo voy a dejar porque es una contraseña simple que se la pueden implementar. Vamos a hacer una prueba de que no pueda accesar al código. Le vamos a cambiar este nombre, vamos a pensar que lo está abriendo en una computadora con un nombre diferente a este. Vamos a pensar que esta computadora no tiene este nombre. Vamos a sacarle una copia a nuestro archivo. Voy a guardarlo y voy a cerrarlo. Voy a copiar este archivo. En esta copia vamos a abrir nuevamente y en este vamos a implementar esos cambios para hacer esa prueba de que no pueda abrir el archivo. Ok, en this workbook vamos a pensar que esta computadora se llama con este nombre y que lo está intentando abrir con una computadora con un nombre diferente. En este momento este archivo está para que se abra en una computadora con este nombre. Vamos a guardar el archivo y vamos a cerrarlo. Vamos a abrir nuevamente el archivo en esta copia y simplemente no se muestra ni siquiera el formulario como lo podemos ver, por más que intentemos abrirlo, no nos va a mostrar para poner la contraseña. De esa forma podemos proteger nuestros archivos con extensión .xlsm. Vamos a entrar nuevamente. Este archivo se los voy a dejar para que lo puedan descargar con este nombre, protegerarchivo.xlsm, así lo van a encontrar en el enlace de la publicación de este video, pero lo voy a dejar con algunas líneas de código comentada para que lo puedan abrir. De otra forma no lo podrán abrir. Voy a comentar todo este código y únicamente voy a dejar estas dos líneas de código. Recuerden, esta parte es donde detecta el nombre del PC. Lo voy a dejar comentado para que únicamente oculte la aplicación y les muestre el formulario. Con esto no va a validar el nombre del PC. Vamos a dar doble clic. Vamos a comprobar que sí efectivamente está abriendo el archivo y ahí lo podemos ver. Con esto vamos a lograr proteger nuestros archivos para que otra persona que no tenga autorización no lo pueda abrir. Incluso no lo pueda abrir en otra computadora. Gracias por estar detrás de estos contenidos. Los espero en el siguiente capítulo con un nuevo tema. Les recuerdo si gustan escribir a este correo cualquier sugerencia o en los comentarios del capítulo para que si tienen algún tema en particular yo lo pueda preparar y presentárselo en un capítulo. Los espero en el siguiente. Salud. Salud. Gracias.